Primero le digo que no tenemos que tener dudas, porque cuando el impronunciable de la historia argentina política nos dejó en la calle, no tuvo dudas contra el cual levantarse de pie y resurgir como pueblo. Si no somos capaces de mantener una línea aérea, entonces creo que nos falta algo todavía para tocar fondo. Y de la otra parte de la historia, la conoce Ramón, que fue quien la vivió. Bueno, buenos días para todos, gracias por la presencia, feliz día de la madre. Y bueno, lo decía recién cuando hablábamos por la radio en forma directa, que lo que estamos haciendo acá es contradecir al neoliberalismo, compañeros. Eso es lo que estamos haciendo acá. Decir que se puede trabajar, que se puede programar, que se puede planificar y que se puede crecer. Un momento muy complejo en la Argentina, pero ese es el desafío de Cutroco. Las políticas neoliberales nos dejaron sin YPF y sin el aeroporto, entre otras cosas. Nosotros estamos poniéndonos de pie como lo hemos puesto siempre y creo que esto es el significado de este viaje. El simbolismo que tiene es ese, ¿no? Poder recuperar la autoestima y saber que se puede crecer y que se sigue avanzando hacia el futuro en Cutroco. Gracias. 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 Gracias.